Hola, voy a exponer las próximas Olimpiadas Agroalimentarias y Agroambiental para el curso 2015-2016 que pretendemos instaurar en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela. Antes de comenzar a exponer lo que son en sí las propias Olimpiadas, voy a hacer un pequeño repaso a lo que es la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, que es un centro de educación en el ámbito de la agroalimentación y comenzó en el año 1972, fue cuando se inauguró esta escuela con enseñanza de Ingeniería Técnica Agrícola como sección delegada de la Universidad Politécnica de Valencia. En el año 1978 se transformó allá un centro independiente como Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola y en el año 1995 se transformó en Escuela Politécnica Superior, en todos los casos, como una escuela perteneciente a la Universidad Politécnica de Valencia. Nos transformamos a Universidad Miguel Hernández en el año 1996, cuando fue transferida la EPSO a esta nueva universidad que se creó en la Comunidad Valenciana. Las titulaciones que hemos impartido tradicionalmente en esta escuela han sido las de Ingeniería Técnica Agrícola inicialmente, cuando se creó en el año 1972, en la especialidad de Hortofrotecultura y Jardinería, y en el año 1984 se oferta otra especialidad nueva dentro de esta misma titulación, la de Industrias Agrarias. En el año 1995 se pusieron otra especialidad nueva también de Ingeniería Técnica Agrícola, de Rotaciones Agropecadorias y empezó a impartirse la titulación superior de Ingeniería Agrónomo, coincidiendo con la transformación de la escuela universitaria de la Escuela Politécnica Superior. Posteriormente, ya en 1997, como Universidad Miguel Hernández, empezaron a ofertarse también las titulaciones de segundo ciclo de licenciado en Tecnología de Alimentos y en Enología. En la actualidad, nuestro centro imparte dos grados, como docencia presencial y un máster, que es el grado de Ingeniería Agroalimentaria y Agroambiental, y el grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, y el máster de Ingeniería Agronómica. Estos tres grados y el máster tienen un carácter presencial, con presencia de los alumnos en las clases, y tenemos también docencia semipresencial con siete másters universitarios. Son másters oficiales, aprobados por la ANECA, es el máster universitario de Agroecología, Desarrollo Rural y Agroturismo, máster universitario de Automatización y Telecontrol para la gestión de recursos hídricos y energéticos, máster universitario en Gestión, Tratamiento y Valorización de Residuos Orgánicos, máster en Gestión y Diseño de Proyectos e Instalaciones, máster universitario en Técnicas Avanzadas para la Investigación y Producción en Fruticultura, máster universitario en Valoración, Catastro y Sistemas de Información Territorial, y por último, el máster universitario de Viticultura y Enología. Bueno, pues con estos antecedentes vamos a proponer para el curso 2015-2016 que se organice la Olimpiada Agroalimentaria y Agroambiental dirigida a estudiantes de bachillerato. El objetivo, bueno, pues contempla estas Olimpiadas, el contenido que tiene son sobre las materias que los alumnos de bachiller tienen en su propio currículum relacionadas con la agroalimentación y el medioambiente rural. Estas materias son Biología, Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente y Tecnología Industrial. El contenido de estas materias es el que está en los propios programas docentes de los alumnos de bachiller y se pretende que participen los centros de enseñanza secundaria del entorno en donde se ubica la Escuela Politécnica Superior, que está en la Vega Baja en el término municipal de Orihuela. Es una zona eminentemente agrícola con numerosos municipios, de forma que el medio agrario, el medio alimentario, el medio agroalimentario en general, está muy presente. El procedimiento consiste en que los propios institutos elijan por cada una de las materias a cinco alumnos y los presenten a esta Olimpiada, que consiste en la realización ya en la Escuela Politécnica Superior de un examen tipo test de cada una de esas materias. Y también se aprovecha esta visita de estos estudiantes para ponerlos en contacto con las enseñanzas que se imparten en la ESO, visitar las instalaciones y para ver cuáles son todas las ramas que intervienen dentro de lo que es en sí la ingeniería agroalimentaria. Entonces se visitarán laboratorios, campos experimentales, plantas de tratamientos, en fin, pues todas las instalaciones que tenemos. El resultado de estas Olimpiadas, pues al final se le dan premios al primer y segundo clasificado de cada una de las pruebas. También se premiará al instituto con más alumnos premiados o al que tenga notas más altas. Esto además conlleva una difusión mediática importante pues para ver la importancia del evento de manera que llegue a todos los institutos mediante los medios de comunicación incluso a todo el entorno social en el que se encuentran para que tenga una repercusión sobre familiares, organismos, etc. Y finalmente el resultado de estas pruebas, este tipo de Olimpiadas se vienen celebrando dentro de las escuelas de la rama de ingeniería agroalimentaria en España. Son ya varias escuelas que nos estamos adhiriendo a este proyecto y se organiza a nivel nacional en Madrid una Olimpiada Nacional a la que se pretende, pues lógicamente, que los ganadores de la Olimpiada que se celebre aquí sean los que asistan a esta Olimpiada Nacional. Bueno, ¿cuáles son los objetivos que entendemos que pueden conseguirse con este tipo de evento que es pionero en nuestra zona, en nuestra comunidad, de cara a la preparación de los estudiantes ya desde sus primeras etapas de formación? En primer lugar, uno de los objetivos que tenemos es potenciar los estudios relacionados con el sector agroalimentario y agroambiental desde las etapas previas a la universidad, dándole una mayor presencia como estudios reglados y estudios con un contenido y una amplitud mucho más allá de lo que inicialmente se sobreentiende sobre lo que es la agroalimentación. Hay que pensar que el proceso agroalimentario va desde el inicio de la creación de las especies vegetales que posteriormente se van a utilizar como alimentos, tanto vegetales, animales, ganadería, etc., hasta, por supuesto, la producción, la cosecha, etc., y la conservación, transformación, conservación, etc., es un proceso muy amplio y que en ocasiones se desconoce y se asocia a lo que es la actividad de los ingenieros agrónomos, agrícolas o especialistas en agroalimentación, se confunde con la actividad puramente agrícola, cuando en realidad es una pequeña parte de todo el proceso. Por otro lado, queremos resaltar la importancia real que tiene el sector agroalimentario y agroambiental en el espacio social y en el bienestar de la comarca de la Baja del Segura. La comarca en la que estamos enclavados es una comarca, como he comentado antes, eminentemente agrícola. El sector agroalimentario tiene una importancia no solo ya económica, sino también social, que se pone de manifiesto simplemente visitando la zona. Y hay que pensar que por el hecho de los jóvenes que viven en estos entornos, que pongan en valor realmente la riqueza que tienen en ese entorno y el potencial de desarrollo que tienen mucho más allá de sus fronteras. Hay que pensar que el sector agroalimentario es el que para las épocas de crisis es el que mejor lo soporta y se ha puesto de manifiesto claramente en estos años de crisis cómo han ido proliferando las zonas de cultivo que se habían casi abandonado han ido proliferando, poniéndose nuevas zonas en cultivo y que ha sido un sector que ha podido aguantar muy bien los envites de esta crisis. También nos va a permitir concienciar a los jóvenes futuros universitarios de las salidas que ofrece el sector agroalimentario y agroambiental. Hay que tener en cuenta que el índice que tenemos de éxito profesional de ocupación de los egresados de nuestras titulaciones ronda el 90-93% aproximadamente y que tiene una empleabilidad muy alta. Hay una demanda muy importante en el sector tanto dentro de nuestras fronteras como en el entorno próximo en otros países pero incluso es de las pocas titulaciones que actualmente tiene una ampliabilidad muy alta en el entorno nuestro de nuestra comarca y en provincias limítrofes. Y por supuesto poner en valor lo que ya he comentado que el sector agroalimentario es el motor de la economía en momentos de crisis y que es necesario potenciar la investigación y el estudio de este sector de cada uno de estos procesos para poder diferenciarnos frente a competidores externos. Hay otros países que están ahora en vías de desarrollo que son países eminentemente agrícolas pero que nuestro sector pues tiene un valor añadido que es la innovación e investigación y el desarrollo de los procesos los procesos de trazabilidad etcétera, etcétera que hacen que permita ponerse en una posición ventajosa frente a otros mercados y que esto es un sector que permite al mismo tiempo sobrevivir en épocas de crisis. El entorno en el que tenemos es un entorno muy favorable para la realización de este tipo de eventos como he comentado la Escuela Boletínia Superior pues es un centro ya como he dicho que tiene muchos años de historia y que cuenta con las instalaciones adecuadas para la realización de estas pruebas que pretendemos poner en marcha. La finca experimental es la que tiene una mayor superficie de las escuelas de ingeniería ya que bueno pues está enclavada en la propia Vega Baja como se ve en la imagen pues tiene campos de experimentación tiene invernaderos tiene unas plantas de regeneración de residuos orgánicos tiene unas granjas de animales laboratorios especializados muy equipados tecnológicamente pues para transformación de alimentos por lo cual contamos con un entorno muy apropiado para intentar conseguir los objetivos que nos proponemos muchas gracias por su atención gracias 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 Gracias.